hola mis amores cómo están espero que se encuentren bien en esta tarde amores es una rutina de noche voy a estar haciendo merienda voy a estar organizando voy a estar limpiando el baño mis amores pues apenas llegué de trabajar entonces voy a hacer mi rutina para que mañana amanezca todo limpiecito así que mis amores acompáñenme en este vídeo bueno mis amores para las personas que están llegando nueva gracias por entrar en mi casita me dio los bendiga siguen así compartan para que otras personas vengan a visitarme o a quedarse en mi casita así que mis amores pues acompáñenme en la cocina voy a estar organizando son las cinco y media de la de la tarde esta hora llegué entonces pues voy a estar organizando la cocina un poco ahí los hay del almuerzo entonces voy a estar organizando y ahí voy a cocinar aquí voy a estar dando unos platicos ponerme a cocinar no me gustaba cocinar fue con donde sofre la cocina me gusta evacuar todo limpiar todo y después después empujar a cocinar y me gusta estar enfasada en la cocina también me gusta yo y me gusta y me gusta me gusta qué me gusta en ¡Gracias! Amores, como pueden ver pues ya había ya lavado los platicos que tenía sucio Ahí estaba alineando pollito que iba a ser un guisado de pollo Ahí lo estaba pues arreglando, quitándole pues la piel, quitándole esos pelitos que quedan Lavándolo bien lavadito, echándolo en limón, sal, agua caliente Así lo estaba pues arreglando que iba a ser un guisado de pollo Y después ya puede hacer otras deberes Y ahí paso a picar los aliños, cebolla, tomate y ajo Voy a echarle platano verde No le enseñe como lo preparé pero si, si hice mi sudado de pollo, todo delicioso Así que amores, quese hasta el final de este video Compartan, suscríbanse para que otra persona llegue a mi casita ¡Gracias! 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 Allí ya pasé a limpiar el baño Estaba limpiando el espejo Lo tenía un poco manchado Y ahí pues voy a lavar la taza Y el lavamando nomás Y voy a barrer y a trapear La luz yo no la lavo porque pues está limpia No más iba a hacer eso Y después iba a atender mi cama Y a barrer y a trapear amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!